Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Padre Santo, tú que habitas en lo alto de los cielos, hago esta oración porque en verdad me siento solo, desesperado y muy angustiado. Padre, mi corazón y mi mente se inundan por la tristeza que siento en mi alma. No sé qué hacer. No sé a dónde ir. Y mi angustia cada día es aún mayor. Padre, siento que cada día pasa sin encontrar solución a mi gran problema. Tengo miedo, Señor. Miedo de enfrentar a la vida con sus exigencias, compromisos y deberes de no cumplirte, de no ser agradecido, de que yo no actúe en fe acuerdo a tu santa voluntad. Te suplico, Padre, que no dejes que la tristeza y la ansiedad se apoderen de mi corazón y mi vida. Acudo a ti, Padre, para que me abrigues con tu amor. Protégeme del maligno. Ayúdame, Señor. Estoy cansado de vivir tan afligido, con tantos problemas y preocupaciones. En tus manos pongo mi vida, mis cargas y todo lo que me atormenta. Te pido que alejes todo lo que me podría alejar de tu presencia, ya que con mis fuerzas no puedo más. Es hora de renunciar a mi pasado y te dejo actuar desde ahora en mi presente. Padre, en medio de todo sé que tú eres quien me sostiene. Ayúdame a no perder la mirada de tu santa presencia. Aún en los momentos más oscuros, cuando yo ya no pueda ver la respuesta. Te pido perdón por las veces que yo he pecado. Pido tu protección y misericordia para renovar y reforzar mi relación contigo. He dañado a muchas personas con mis palabras con mis palabras y con mis acciones. Te pido que me llenes de paciencia y amor hacia las personas a quien yo he hecho un mal. Quisiera reparar el daño que he causado. Te pido que a cada persona a quien yo he dañado, tú les bañes con tus bendiciones y misericordia y que encuentren en su corazón el perdón para mí. Te necesito aún más que nunca y te digo y admito que soy débil, pero sé que en ti puedo encontrar esa fuerza que no está en mí ni en este mundo. Gracias Padre, porque cuando yo ya no puedo más me ayudas a comprender que tú siempre vas a mi lado. Hoy me acordé que en tu presencia puedo encontrar paz en tu regazo. Ayúdame a escuchar tu voz y la guía de tu Espíritu Santo. Sé que en medio de mis pruebas tu gran poder se enseña. Ilumina mi camino aunque sea difícil. Así como el salmista caminó contigo en valle de sombra de muerte. A él lo libraste. Y sé Padre que a mí también me librarás porque en este momento siento tu santa presencia. Pido que esta tristeza que siento en mi alma, estas lágrimas golpeando mi almohada sean temporal. Te pido que tu gozo en mi corazón sea eterno. Dame ese entendimiento Padre que viene del cielo. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y Amén. 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 Gracias por ver el video.